Hola, soy Lady Astaroth, bienvenida a los videoconsejos de Elena Galdós Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos puedes hablar conmigo marcando el 91 838 8028 Hoy vengo con mi tarot del amor Ya sabes, concéntrate, no cruces ni brazos ni piernas, mantente tranquila y relajada Y vamos a que te da, a ver, que te dice el tarot esta semana en el amor Ya sabes que no hace falta que te concentres en una pregunta Tú solo tienes que elegir una carta y te dirán que está por suceder próximamente Vamos a verlo Y cambiado Bueno, vamos a ver Como siempre voy a sacar 3 cartas, la 1, la 2 y la 3 Y tú decides o eliges la que tú quieras Si has elegido la carta número 1 es la carta del éxito pero nos ha salido al revés La carta del éxito al revés nos está diciendo que ahora mismo no va a llegar ese éxito que tanto estás esperando Así que tienes que esperar un poquitín a que cambie el ciclo para que el éxito se haga realidad Pero está por llegar, lo que pasa que ahora mismo no Hay retrasos o las circunstancias ahora mismo no te permiten que consigas lo que tú tanto deseas Si has elegido la carta número 2 es la carta de Afrodita También nos ha salido invertida Eso significa que lo que tienes que hacer es explotar más tus dotes seductoras Que seas un poquito más seductora Que te maquilles o que te arregles o que salgas a tomar el sol Y que te sientas más bella Que transmitas esa belleza tan maravillosa que tienes y que confíes en ella Así que potencia un poco tus dotes femeninas y tus dotes seductoras para conseguir tu objetivo Si has elegido la carta número 3 es la carta del flechazo Nos dice que está por llegar un flechazo amoroso O sea que vas a conquistar a alguien o esa persona se va a enamorar de ti O simplemente los dos, vamos, es un flechazo El flechazo va a ser para los dos O sea que está por llegar una persona importante en el amor en tu vida No tiene por qué ser nueva, puede ser que resurjan el amor en las cenizas de una relación anterior También puede ser, es posible Bueno, pues esto es todo por hoy Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenagaldos.com Te recuerdo que si lo que quieres es hablar conmigo, ampliar la tirada o cualquier cosilla que tengas Podemos hacerlo por tan solo 10 euros los 10 minutos en el 91 838 80 28 Así que un besito y hasta mañana